Hay una vía que todo abogado, que los juristas, los que conocemos de derecho, sabemos que existe. Es una vía que cuando uno no está de acuerdo, sea con una norma de un código específico, o en este caso con un código completo, demanda la inconstitucionalidad de la misma ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que puede determinar si en efecto es inconstitucional todo el cuerpo legal aprobado sobre acoso laboral por parte del legislativo. O puede determinar la Corte también si existen inconstitucionalidades en las normas que componen este código jurídico que relaciona al acoso laboral. Y que además el Estado ecuatoriano lo que está cumpliendo es la obligatoriedad de legislar después de haber aprobado y ser suscriptor del Convenio 190, suscrito con la Organización Internacional del Trabajo relacionado al acoso laboral. Por ende, las vías existen si no estamos de acuerdo con una legislación, sea completa, sea parcial o sean normas específicas. Pero el reglamento, por ejemplo, para el tema de la desconexión y el respeto a las horas de descanso, fines de semana, vacaciones, etcétera, podría ser diferenciado con profesiones como, por ejemplo, el periodismo. La noticia no respeta horarios de trabajo, no respeta fines de semana ni vacaciones, y a veces los medios son muy pequeños y todos tienen que estar pendientes. Por ejemplo. Miren, existen legislaciones en el Ecuador, como el Cuescop, que plantea, por ejemplo, el pago de horas extraordinarias y suplementarias para todas las personas que en el Ecuador realizan el trabajo de seguridad, porque es una figura que no se la puede determinar. Me refiero, policías, militares, miembros de la Comisión de Tránsito, policías metropolitanos, que trabajan más de las ocho horas. Por eso ahí hay una compensación al final del año. Es decir, el legislador siempre prevé las consecuencias de una resolución o de una determinación legislativa. En el caso del periodismo, no solamente que ustedes trabajan más de ocho horas, también altos funcionarios del Estado, también trabajan más de ese tipo de horarios, otras funciones del Estado y otros organismos del Estado. ¿Qué es lo que el legislador ha previsto allí? Lo que determina en un caso, en el Código de Trabajo, el pago de las horas suplementarias y horas extraordinarias, y también las compensaciones. Pero bien, ¿cuál es el concepto que el legislador consideró en el caso específico del acoso laboral? Que no se puede abusar. Ese es el concepto. No se puede abusar del vínculo laboral para extender y que esa extensión de la hora lleve otras premisas que indudablemente en la prueba determinan que existe un acoso laboral. Pero aquí no solamente se debe señalar que el acoso laboral se podría dar de arriba hacia abajo, es decir, del empleador hacia el trabajador, sino también a la inversa, del trabajador hacia el empleador y también transversalmente entre los mismos trabajadores. Sí, me imagino el presidente con miedo de llamar a algún ministro a las 12 de la noche porque le vaya a demandar. Ahora, me comentaría usted... No, nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. Es que quien asume las funciones de ministro de Estado y de presidente de la República en las condiciones en las que nos encontramos. Todo el país sabemos que la única palabra que nosotros conocemos es servir. Y servimos a través de nuestro trabajo. Y nos sentimos complacidos, contentos y también felices cuando vemos las consecuencias después de las decisiones que asume el señor presidente de la República. ¿Usted recomendaría un veto parcial, total o la ejecución directa? Mire, lo que hay que cumplir es con el convenio 190 de la OIT y el Ecuador lo ha venido cumpliendo desde el año 2015, que hubo la primera reforma, después en el año 2017 y esta es una ley específica. ¿Por qué? Porque las convenciones de la OIT siempre recomiendan legislarlo y legislarlo no solamente a través de reforma, como se ha hecho, sino con un ordenamiento jurídico claro. Y es importante señalar, por decisión unánime, el Congreso Nacional, como yo le sigo diciendo, y yo sé que es Asamblea Nacional, pero este cuerpo legislativo, integrado por una enorme representación de mujeres y también una importantísima representación de varones, finalmente llegaron a un acuerdo interesante de que el Ecuador cumpla, primero con el convenio 190, y que las relaciones laborales también cumplan con una disposición constitucional, que significa no al acoso laboral. Ministra, me cambio el tema, pregunta nueve de la consulta popular. Quizás una de las preguntas que más controversia causa por el tema de la contratación por horas. Más o menos el cálculo sería 3.80 dólares la hora. ¿Cómo ustedes van a defender esta pregunta desde el gobierno contra quienes dicen que la precarización laboral se viene en el país que gana la pregunta nueve? Mire, yo he explicado ampliamente y a mí me gusta debatir y que entre todos nos pongamos de acuerdo. En algo estamos de acuerdo en el Ecuador, y esa es la primera decisión, cumplir con una disposición constitucional que significa la generación de empleo, empleo pleno y salario digno. Si estamos de acuerdo con el empleo pleno y salario digno, lo que el gobierno decidió fue ir a la búsqueda de manera estratégica para generar empleo. ¿A quiénes? A quienes no lo tienen y sobre todo a los informales. Por eso nosotros decimos que hay que formalizar a los informales, porque además el Código de Trabajo que regula relaciones laborales mantiene la tutela para los que tenemos trabajo. Pero para aquellas personas que no tienen trabajo, el Código de Trabajo no ha legislado. Entonces, si la precarización laboral fue concebida como el incumplimiento de normas constitucionales y también el incumplimiento de normas laborales, nosotros señalamos muy bien, la precarización bajo el concepto del año 2007 y 2008, cuando se constituyó la constituyente de Montecriste y después se expidió la constitución de la República, concibió que la precarización laboral es no tener derechos laborales, no tener afiliación al Seguro Social, nuestro criterio es contrato por horas cumpliendo con las disposiciones constitucionales y respetando, así dice la pregunta, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores y así lo aprobó la Corte Constitucional con un adicional. ¿Cuál es el adicional de la Corte Constitucional? Que sea por primera vez. Ministra, solamente una última pregunta, tengo 30 segundos. El gobierno anuncia que se crearon 50 mil empleos, pero la tasa de desempleo es más alta que la del año pasado. Son más empleos los que se pierden que los que se generan, ¿o no? Mire, nosotros tenemos una tasa de desempleo que supera el millón. Si nosotros generamos empleo por encima de los 50 mil puestos de trabajo, ¿qué es lo que registra el Ministerio de Trabajo? ¿A través de qué? A través de toda la regulación establecida en la página. Esto es las inscripciones de los contratos de trabajo. Indudablemente voy a tener una brecha. Tengo en este momento registrados más de 130 mil contratos de trabajo. ¿Qué hace el Ministerio? Que condensa los contratos de trabajo de los jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. Allí me arrojo una cifra. Indudablemente no voy a llegar acá aún. Es bien difícil que yo, en 60 días, supere trabajo para compensar a más de un millón de ecuatorianos que están en el desempleo. Ya quisiéramos nosotros tener la varita mágica y el día de mañana cumplir con todas las plazas de trabajo. Y aquí hay una mecánica que es importante señalarla. Los contratos de trabajo que se están generando son en el sector privado. También es en el sector de los emprendedores, no en el sector público. Aquí viene una diferencia importante. ¿Dónde se generaron años atrás trabajos, puestos de trabajo? En el sector público. Ahora nosotros los estamos generando. En el sector privado. Gracias.